Déjame conocer al que robo tu cariño Déjame decirle cara a cara que los besos que te daba Él nunca podrá igualar Déjame decirle frente a frente Que los besos y caricias que te dio tantas noches Él nunca podrá igualar Déjame conocer al que robo tu cariño Y cuando te llevé a la iglesia Toda vestida de blanco tu tristeza notará Cuando te pregunta el cura Si lo aceptas por esposo De tus labios tan hermosos Saldrán tristemente, sí Porque te fuiste en mi vida Y te llevas la alegría De tenerte junto a mí Porque te marchas llorando Y tu pecho va sangrando Igual que mi corazón ¡Gracias! 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 Porque te fuiste en mi vida Y te llevas la alegría de tenerte junto a mí Porque te marchas llorando y tu pecho va sangrando Igual que mi corazón Déjame conocer al que robó tu cariño